Muy bien, bienvenidos a la parte en que nos quedamos de Army of the War 40 Dice No sé por qué no enfoca bien esta cámara Pero bien, vamos a desde donde nos quedamos Así que a por ellos ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ahí está ¡Oh no! Esto no será fácil para ustedes Silencio, enemigos ¿Y ahora qué? Eso fue fácil Murray, ¿me recibes? ¿Estás bien? Sí, ¿bónde? ¿Dónde? A mi costado de estar bien Iremos a por ti Espera, me adelantaré Muy bien, aceptamos la ayuda para sentar y... ¡Noencipación! ¡Vamos! 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 Pongalados. Bien, vamos, vamos. Muy bien, estoy concentrado Lo siento por no hablar tanto Pero estoy concentrado Ay Dios ¿Por qué se destruyen tantas cosas? Joder, la ciudad entera se está viviendo abajo Vamos a correr a la incisal, vamos quitando Son desigualdades que tenía antes que lo borrar ¿Por qué se destruyen tantas cosas? ¿Por qué se destruyen tantas cosas? Bien, alguien disparó ¿Por qué se destruyen tantas cosas? ¡Suscríbete! 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 Ya casi. Muy bien, aquí vamos. Muy bien, llevamos nueve minutos grabando. Muy bien, estamos tomando el final vuelo. Después de lo que hizo mi hermano, que quería el final mando, pero yo quiero el final vuelo. Vamos, vamos. Completamos. ¡Vamos! ¡Arch! ¡Elemiro marcado! ¡Elemiro marcado! ¡Recargo! Muy bien, aquí vamos, aquí vamos Vamos, súbeme, súbeme, vamos, súbeme Muy bien, todo está yendo bien Todo bien Muy 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 bien Y perdón por decirles antes que lo compré un sábado, se me olvidó decirles, no lo compré, no lo compré, no lo compré, no lo compré, no lo compré. Si no me lo prestan usado, ahora sí me entienden, que no es mío, es de mi hermano. Y pues, no, no de mi hermano, ay, se me olvidó, como diría Fernández, sí, reseña a Fernández, como decía, no es de mi hermano, es de mi papá. Y pues, el de mi hermano es el Gilson, y pues el mío es el Gogopua. ¿Qué es la educación? Si no me daño No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no.